Pues buenas tardes, ¿qué tal estás? Bueno, vamos a hablar hoy. Bueno, agradecer a la gente que apoya el canal económicamente. Recordaros que mañana, día 1 de mayo, va a ser el especial 6 añitos del canal que hacemos mañana. Y bueno, también el haber hecho es superar 10.000 suscriptores, que también está muy bien. Pues lo vamos a celebrar mañana en un strip que va a durar 12 horas, ¿vale? Desde cuando me levante, porque en principio es que a las 9 de la mañana, pero no sé si lo voy a poder cumplir. Hasta las 9 de la noche. Van a ser 12 horas, si empiezo más tarde, pues 12 horas. Ya me entendéis. Cosa interesante, pues que vamos a dar un montonazo de juegos. Que me ha donado una persona, pues muy generosamente, vamos a dar un montonazo de juegos. Así que os animo a pasaros, aunque sea saludar. Y si os quedáis y coincidís con alguno y os lo lleváis, pues perfecto. Por supuesto, la gente que sea suscriptora tendrá algo más de probabilidades. Pero tampoco nada en plan increíble para no quitarle posibilidades a todo el mundo, ni mucho menos. Pero bueno, vamos ya con el diario de desarrollo de hoy. Crusader Kings 3. Seguimos con el tema de las religiones, que les ha pegado fuerte por explicarnos cositas de las religiones. Y bueno, hay novedades interesantes respecto a Crusader Kings 2. En primer lugar, se nos introduce el sistema de fervor. Que bueno, ya no os lo habían mencionado anteriormente. Y ahora simplemente nos confirman un poquito qué es lo que hace. Y como imaginábamos, pues el fervor es un reflejo de lo que era la autoridad moral en Crusader Kings 2. Vale, pero no es exactamente 1-1 a lo que era en Crusader Kings 2. Representa un poco cómo de fuerte está una fe. De ser muy débil ese fervor, de ser muy débil, pues los personajes se vuelven vulnerables a la conversión. Y aceptarán la conversión por demanda de forma más sencilla, ¿no? ¿Qué cosas afectan un poco al fervor? Pues los eventos, el hecho de que haya personajes muy virtuosos, el hecho de que un personaje de una fe que es importante, por ejemplo de cabeza religiosa, pues tenga un escándalo. Aquí estamos, por ejemplo, viendo al Papa, que es cazado con unos chavalines. Vale, entonces la donce empieza a correr mientras el Papa se viste y salen corriendo los chavalines. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Una vez nos enteramos, ¿no? Condenamos al Papa por sus transgresiones, lo defendemos públicamente, incluso a riesgo de herirnos a nosotros mismos, o simplemente nos quedamos callados. Estas dos opciones parece que suben el estrés de nuestro personaje, como podéis ver por aquí los... Las cabezas con las clícitas rojas. Así que esto claramente va a ser un evento que dañe a la fe católica, por ejemplo, ¿no? Va a ser un evento que dañe mucho a su fervor, y si queda muy debilitado por los personajes de fe católica, es más probable que empiecen a ver muy debilitada su fe, y digan, bueno, pues nos vamos a otra, es decir, fundamos lo que va a ser una herejía, o es más fácil que nos conviertan, ¿no? O sea, eso es interesante. Aparte, un cambio que se introduce es que las cruzadas, es decir, las guerras santas, van a hacer que pierda la religión, la fe que declara la cruzada, la guerra santa, va a hacer que pierda fervor. Y diréis, ¿por qué? Porque, más allá de ser una lucha sagrada, o es la justificación que dan, era una excusa que utilizarán muchos miembros de una fe para conseguir territorios. Entonces, como es algo que no era muy legítimo, que no estaba del todo bien visto en ese aspecto, pues va a ser algo que debilite a una fe, también porque adquiere territorios nuevos para esa fe que han de ser convertidos y tal, y nuevos personajes y tal. Y al contrario, si a tu fe le quitan territorios, el fervor de la misma se va a incrementar, porque van a haber amenazado su forma de vida, y van a decir, jolines, pues queremos sobrevivir, y por tanto vamos a refugiarnos más en la fe, vamos a hacerla más fuerte, ¿no? En fin, de verse muy debilitada, muy muy debilitada una fe, lo que puede pasar es que estalle una herejía, que va a ser, pues básicamente, un personaje que tenga el fervor muy bajo y mucha fe acumulada, pues diga, bueno, pues creo una nueva herejía, ¿no? Creo una nueva herejía y automáticamente, una vez crea esa herejía, va a intentar convertir a todos los personajes cercanos a él, de modo que esa herejía, pues tenga una base, una expansión bastante importante. Además, si no lo crea la herejía, porque yo que sé, le falta fe, o le falta piedad, lo que va a hacer ese personaje es adherirse automáticamente a la herejía más cercana que tenga. Un poco random esto, pero es como va a suceder. Por ejemplo, digamos que nos revela que un personaje que viva por aquí, creo que esto es Londres, ¿vale? O sea, imaginaos, bueno, lo que sea, ¿vale? Imaginaos que un personaje está por aquí, le baja muchísimo la... Baja muchísimo el fervor de su religión, porque es la católica, y decide convertirse en una herejía. Pues se va a convertir automáticamente a la Lolarda, ¿vale? Porque le gusta mucho el League of Legends, ¿vale? No, es broma, o sea, se ha convertido luego a la Lolarda, porque es la más cercana a él, ¿vale? Eso será un poquito lo que suceda. En fin, otra cosa que sucede es, pues bueno, que si acabas venciendo otra religión, pues también se va a aumentar un poquito tu propio fervor, ¿no? El fervor de tu cruzado. El fervor de tu religión, como digamos. Entonces, interesante aquí cómo se ven unas religiones unas a otras, es decir, cómo se consideran. Hay tres tipos de consideración, cuatro tipos, perdón. La primera es por derecho, o sea, una fe tolera a otra como que es legítima, y dice, bueno, pues perfecto que estás en el mundo, convivas con nosotros, y no hagas, y no vamos a tener ningún roce, ni ningún pique entre nosotros. Es decir, estamos de puta madre, socio. En segundo lugar, verse astray, o cómo tolera, ¿vale? Simplemente coincidas más o menos en los pilares, en las cosas fundamentales con la otra fe, no os odiáis, os toleráis, no estáis de acuerdo en algunas cosas, pero no os vais a matar por ello, ¿vale? Esto es lo que sería astray, que es la segunda forma. Hostil es que, pues, no consideramos que lo que piensa la otra fe es incorrecto, no creen ni en sus formas, ni en sus tal, y en general se van a llevar mal, y van a tener modificadores negativos con ello. Y finalmente es Evil, malvado, que es que consideran que la otra fe es literalmente su antítesis, es decir, que quieren destruirla a toda costa, se odian, ¿vale? Más o menos esta es la idea. Hay un cuadro, para ver un poquito cómo se van a ver unas a otras, es decir, los abrahámicos, ¿cómo ven a uno que sea de la misma familia y de la misma religión? Pues si son abrahámicos van a ser hostiles y al resto se las suda. En cambio, los abrahámicos, alguien que sea de la misma familia pero de diferente religión, los van a ver como malvados. Y ya si es diferente familia y diferente religión, pues también van a ser malvados. En general las religiones orientales, como veis, van a ser más tolerantes, ¿vale? En general a las religiones orientales se les suda bastante lo que hagan las otras, no verán ninguna como malvada. Y las religiones occidentales van a ser un poco más intolerantes, bastante más intolerantes, ¿vale? Esta va a ser un poquito la idea. Y diréis, bueno, y si queremos alterar esto, cómo vemos una religión, cómo se ve una a otra, etcétera, 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 pues todo esto va a ser modificado por las doctrinas, por los principios. Ya sabéis que hay varios disponibles para cada una de las fes. Y con esto podemos personalizar un poco las fes o podemos considerar cómo van a haber otras, ¿no? Por ejemplo, en general las religiones católicas, las fes, perdón, ortodoxas, apostólica, católica y coptas van a tener la doctrina de ecumenismo. El ecumenismo es algo así como el universalismo, el intentar encontrar los puntos comunes de la fe. Y lo que hacen es que todas las fes que tengan esta doctrina de ecumenismo, pues se van a considerar entre ellas astray, ¿no? Es decir, que se van a tolerar en vez de hostil, ¿vale? Ya no les van a caer mal, sino que se van a tolerar. No van a estar de puta madre, pero se van a tolerar. Aquí, por cierto, estamos viendo que no hay ninguna que se considere directamente righteous, ¿vale? En plan... Que se considere en plan... Que considera otra legítima y tal. Esto es porque solo podrá pasar gracias a las doctrinas, ¿vale? Y a las... Y a los principios. Como otros, por ejemplo, el gnosticismo considera a las fes gnósticas como righteous, ¿vale? Es decir, que son... Están ahí por derecho propio, etcétera, etcétera. En vez de hostiles o malvadas. Eso es interesante. Aparte que nos da este principio. Pues que el ser temperamentado es una virtud. Y el ser glotón es un pecado. ¿Vale? Aparte nos da estos bonus. De menos administración, más aprendizaje. Y dar títulos da una reducción importante de estrés. Interesante. Me gusta mucho el Crusher Kings 3. Que hay muchas cosas con las que pueden interactuar. Lo cual le puede dar mucha variedad al juego. Eso mola bastante, ¿vale? Bueno, aquí hay otros, por ejemplo, que nos dice... Principios de... Como nuestra fe es vista por otros, ¿vale? La percepción que tienen otros de nosotros. Aquí, por ejemplo, tradiciones del pueblo sincréticas. Dice que va a considerar a las fes que no estén por reformar hostiles en vez de malvadas. ¿Vale? Y la opinión entre otras va a ser... Vamos a tener un bonus con las que están por reformar. Eso es interesante, ¿no? Porque yo qué sé, puede hacer que te llegues bien con aquellas fes que están por reformar y tal. Humilde es una virtud, arrobante es un pecado, ¿no? Aquí nos van revelando un montón de principios, ¿no? La diplomacia no es lo tuyo, un poquito de guerra, ¿no? Los miembros... Reclutamiento, los miembros del clérigo pueden ser comandantes o caballeros. Y todo el clérigo católico tiene más prominencia, menos impuestos y más tropas. ¿Vale? Se refuerzan más rápido. Perseguir el poder. Los gobernantes tienen un casus belli de conquista contra los vecinos. Los gobernantes con mucho prestigio pueden utilizar un casus belli de invasión una vez en su vida. Y ambicioso es una virtud y estar contento es un pecado. Contento con lo que tienes. Es decir, que eres justo lo contrario a ambicioso, ¿no? Tenemos por aquí peregrinajes armados. Si los gobernantes... A los gobernantes de la fe les cuesta menos piedad declarar una guerra santa. Si existe un cabeza de la fe puede declarar una guerra santa. Mientras la fe no tenga alto fervor. ¿Vale? Interesante. Si no hay cabeza de la fe. Las fes próximas... ¿What? Ah, no. La gente que siga la fe pueden hacer una acción de su canciller para que convierta los... Para que convierta los sitios. O sea, que convierta sitios. Entiendo yo, ¿no? Por cada sitio sagrado que controle la fe. Bueno, interesante. En plan... Que en una época de crisis podemos utilizar hasta el canciller para convertir condados. Interesante eso. Los personajes de la fe tienen un bonus adicional. De piedad, entiendo. Una vez completan el peregrinaje. Un peregrinaje, bueno. Lucha y sumisión. Si hay un cabeza de fe puede declarar una guerra santa mientras la fe tiene un alto fervor. Lo mismo del canciller. La piedad y la devoción de ganar guerras santas se incrementan un 50%. Y los personajes de esta fe ganan piedad adicional al completar un peregrinaje. Bueno, interesante. Tenemos más aquí. Astrología, más 25% de velocidad naval. Y los que siguen esta fe pueden predecir el futuro. Interesante. Nacimiento auspicioso. Los hijos pueden nacer con el rasgo de trabajador milagroso. Y esto es una virtud que nos va a dar más opinión y piedad. Y aparte el propio rasgo nos dará algo interesante. Entiendo. Enterramientos celestiales. Los gobernantes pueden dar a sus ancestros un entrenamiento celestial ganando piedad. Y complaciendo a sus vasallos. Y los tenoristas tienen un poco de resistencia más a las enfermedades pequeñas. Esoterismo. A los hijos se les puede dar una educación esotérica. Y los siguientes rasgos van a ser virtud. Que pueden ser hombre sabio, místico y trabajador milagroso. Que nos van a dar más opinión y más piedad al mes. Adoración al sol. Las fiestas. Celebrar fiestas en verano. Nos va a dar piedad. Y meter en prisión a criminales puede ser sentenciado a un juicio por el sol. Dios, quiero probar esto. Quiero probar esto súper fuerte. Tomamos menos atrición en el desierto y en las montañas del desierto. Muy chulo. Y reencarnación. Reencarnación. Menos existencia de un condado a la conversión. Interesante. Y los niños tienen una posibilidad de ser considerados la reencarnación de un ancestro. Dándole bonus a la piedad y a la opinión. Que chulo, tío. Quiero probar estos dos súper fuerte. Que guapo. Y quiero ver también que es un entierro celestial. Y aquí nos presentan un montón de doctrinas. Que no nos los explican, ¿vale? Pero para que tengamos idea de la cantidad que hay, ¿no? Ni siquiera son todos. Pero bueno, hay un montón, ¿no? Adaptativos. Veneración a los ancestros. Ascetismo. Astrología. Exaltación carnal. Sincretismo cristiano. A ver, alguno nos lo podemos imaginar más o menos, ¿no? Estos dos, por ejemplo. Identidad comunal. Comunión. Consolamento. No sé. Ley religiosa. Reencarnación. Perseguir el poder. Poliamor. Pacifismo. Primitivismo. Natural. Monasticismo. Y predicadores mendicantes. Y legalismo es la última, ¿no? Legalismo. Hablé del legalismo el otro día, pero no recuerdo por qué exactamente. En fin, muy chulo, tío. Muy, muy chulo. Este es típico diario que puede pasar desapercibido. Pero si le prestamos atención y estamos atentos a todos los que nos han mencionado. Nos damos cuenta que realmente Cruiser Kings 3 tiene bastante más profundidad de la que podíamos esperar en un principio, tío. Y es típico diario desarrollo que, ya digo, no introduce nada super guau, pero sí que refuerza un poco la opinión que podemos tener en general sobre el juego. Y eso es todo, chicos. Espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao.